Sumitaga, compañía japonesa líder en el programa de manejo efectivo de plagas y enfermedades. En aguacate, contamos con tres herramientas contundentes para el manejo de ácaros dentro de un programa de rotación, danizaraba, borneo y milvekno. Pronto, Pleo y Pingle estarán a tu disposición para el manejo de trips. Y seguimos en el desarrollo de Tachigaren, para el control de hongos de suelo y patógenos de madera. Sumidagro, el lenguaje universal de la calidad. ¡Gracias!